La mayoría de las veces, las personas son pobres porque tienen una opinión. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, nosotros recibimos consejos o opiniones de personas que no tienen los resultados? ¿Se acuerdan? Pero resulta que nosotros también tenemos opiniones. Entonces, cuando alguien nos dice algo, nosotros rebatimos con una opinión, aunque nosotros no sepamos. Nuestra opinión nos hace pobres. Entonces, hace poco yo le decía a alguien también, mira, hazte caso a ti mismo únicamente si quieres terminar como tú. Si quieres terminar como tú, hazte caso. Si quieres algo diferente y tú no tienes los resultados, apaláncate en una persona que sí los tenga. ¿Qué es apalancarse? Simplemente estoy tratando de alzar esto que es muy pesado y utilizo una palanca, un punto de apoyo. Mi fuerza no es suficiente, necesito una palanca. Ese es el poder del apalancamiento. Nos podemos apalancar con otras personas para llegar más rápidamente hacia donde queremos llegar. Por ejemplo, un ejemplo de apalancamiento, ¿qué es? Cuando yo tengo 100 mil dólares y quiero comprarme una casa que vale 400 mil, te doy un crédito de 300 mil. Eso es apalancamiento, eso es crédito. Apalancamiento. Haces más de lo que puedes. Logras más de lo que puedes. Cuando tú aprendes de alguien que sabe más que tú, te estás apalancando con él. Porque él cometió los errores que tú no quieres cometer. Él tiene lo que tú quieres tener. Por lo tanto, te da una opinión que te sirve. Una opinión que es coherente, que viene del ejemplo. Entonces, las opiniones propias. Mucho cuidado con ellas. Porque esto es duro decirlo. Pero es que si yo no tengo los resultados, si no tengo una vida satisfactoria, si yo no le he cumplido a mi esposa todo lo que le prometí, si mis hijos no viven como yo los quisiera tener, yo no soy quien para opinar. Yo tengo que buscar a alguien que sepa. Y callar. Y callar. La gente exitosa desarrolla el hábito de escuchar y no el hábito de hablar. La gente exitosa se rodea de personas. La gente exitosa contrata a los mejores. Los contrata. A mí no me interesa saber contabilidad. Contratemos al mejor de contabilidad. No me interesa saber de arquitectura. Contratemos a alguien que sepa arquitectura. Él no quiere saberlo todo porque él se rodea de alguien que sepa más en determinada área. Al final, él organiza las piezas para construir el sueño. Pero él se apoya, él se apalanca en otras personas. Si una persona no sabe de contabilidad, no puede opinar. Mi esposa nunca me escucharía un diagnóstico médico a mí. ¿Por qué? Es lógico. Y entonces, ¿yo por qué tengo que escuchar a una persona que es pobre y que es un fracasado cuando yo quiero llevar adelante un proyecto de emprendimiento o lograr algo diferente con mi vida? ¿Por qué? Si es lo mismo cuando escuchamos las opiniones ajenas o las propias. Y se aplica a los padres porque los padres nos quieren heredar la mina. Entonces, a los padres hay que quererlos pero no hacerles caso. Por ejemplo, a mí este chico, otro chico me decía, Ángelo, es que quiero emprender, quiero hacer algo, pero mis padres no me apoyan. Yo lo que le dije es, ¿tú cuántos años tienes? Me dijo 27, lárgate de la casa, lárgate, te tienes que largar de tu casa para ser un diamante. Si fuera por nuestros padres, nosotros estaríamos todavía ahí. Yo tengo 37, si fuera por mi mamá yo estaría viviendo todavía con ella, porque ella me quiere tener allí, ella no quiere que yo corra riesgos, el mundo es cruel, yo quiero proteger a mi hijo. Es normal, es normal. Yo soy el que tengo que ser consciente de que tengo que irme a menos que, y yo amo a mi madre, pero a menos que ella sea una empresaria, yo en ese aspecto no la puedo escuchar, porque ella quiere que yo busque un empleo. Ella depende de lo que para ti sea una prioridad. Entonces, existen los problemas, existe gente que llora. Volvámonos expertos en eso, en vender pañuelos. Y la solución, en vender pañuelos. La solución, en vender pañuelos. Y conserva, la solución들이 perhaps a tenir e del菱 en el nivel closed,icho de la que hacia allá. Ni se necesita algo grave, ni madre. La solución, en vender pañuelos, tenía un consumo occidente que es para que en tus miedịos. que se afecta la solución. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video